Gladiadores, ha anunciado que el gran campeonato será defendido este 22 de febrero. Sin embargo, consideramos de vital importancia que dentro de esta resolución se considere la opinión de quien porta dicho campeonato. Pero, esta exigencia tiene sustento absoluto en la nueva realidad en la que vivimos. Realidad en la que el primer gran campeón de Gladiadores, cero, es inequívoca e incontrastablemente a la verdadera realeza de la lucha libre nacional. B, el Mesías, quien viene a salvarnos del abismo al que la empresa Gladiadores estaba dirigiendo esta industria. Y C, el único y legítimo heredero de la lucha libre Sudamérica. Por tanto, consideramos y exigimos que este proceso de elección sea total y completa potestad de cero. Por las siguientes razones. En primer lugar, por las inesperadas condiciones en las que se presentó dicho campeonato, desatando incluso la sorpresa del mismísimo C. En segundo lugar, por la palpable posibilidad de una manipulación debido a la evidente corrupción que plaga la cúpula de Gladiadores. Y en tercer lugar, por la incuestionable afinidad de dicha cúpula con quien perdiese la oportunidad de convertirse en el primer gran campeón de Gladiadores. El Virrey Rafael de Salamanca. Es con este pronunciamiento que demandamos que Gladiadores acepte todas y cada una de las condiciones anteriormente detalladas, si es que quiere seguir contando con los servicios del único heredero de la lucha libre Sudamericana, de nuestro Mesías, del primer gran campeón de Gladiadores. 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 El próximo. Gladiadores. Gladiadores.